Me quedo dando vueltas en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, un puerto grande hasta mi colchón, iba a sufrir mi corazón, yo busco un refugio pero no encontré, porque mujer nunca te olvidé, pero que pena da mi situación, está sufriendo mi corazón. Lloro porque tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí, lloro porque tú no estás pa' mí, sufro porque tú no estás pa' mí, lloro porque tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí. Me quedo dando vueltas en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, un puerto grande hasta mi colchón, iba a sufrir mi corazón, yo busco un refugio pero no encontré, porque mujer nunca te olvidé, pero que pena da mi situación, está sufriendo mi corazón. Me quedo dando vueltas en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, un puerto grande hasta mi colchón, iba a sufrir mi corazón, yo busco un refugio pero no encontré, porque mujer nunca te olvidé, pero que pena da mi situación, está sufriendo mi corazón. Porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí, porque tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí, me quedo dando vueltas en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, un puerto grande hasta mi colchón, iba a sufrir mi corazón, yo busco un refugio pero no encontré, porque mujer nunca te olvidé, pero que pena da mi situación, está sufriendo mi corazón. Me quedo dando vueltas en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, un puerto grande hasta mi colchón, iba a sufrir mi corazón, yo busco un refugio pero no encontré, porque mujer nunca te olvidé, pero que pena da mi situación, está sufriendo mi corazón.